3ª eliminatoria en el torneo del fronton San Luis Traxial Temalco Se enfrentan Iguana y Borrego para Celayo y Shaq, es la 3ª eliminatoria Se enfrentan Iguana y Borrego para Celayo y Shaq, es la 3ª eliminatoria en el torneo de la policía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.